La selección argentina se prepara para el último partido de la ventana de junio. Hablemos del 11 que pondrá Leonel Escaloni frente a Estonia. Bienvenidos a todos, el placer de siempre de reencontrarnos en este espacio para hablar de selección argentina. Se viene el último partido de esta hermosa ventana del mes de junio. Será contra Estonia en Pamplona, el domingo a las 3 de la tarde hora argentina. Hoy por la tarde europea, Leonel Escaloni hizo la última práctica pensando en este partido con el condicionante de que ya no cuenta con Emiliano Martínez, que fue liberado para que pueda descansar después de los problemas físicos que tuvo en la temporada. También se le dio libertad a Leandro Paredes, que hizo todo lo posible para estar en la finalísima y finalmente se decidió por no exigirlo. Y lo que nos enterábamos ayer era que Ángel Correa era el tercer hombre desvinculado de la selección argentina porque tiene que someterse a una operación para corregir una cicatriz de la antigua intervención que tuvo en el año 2014 antes de llegar al Atlético de Madrid. Por eso de los 30 jugadores que tenía Leonel Escaloni, ahora ya cuenta con 27. Además en la mañana de hoy nos enterábamos de que Lionel Messi había pedido jugar este partido frente a Estonia. Y con estos condicionantes Leonel Escaloni tiene un 11 en la cabeza. Antes de continuar te quiero invitar a que te descargues OneFootball, porque desde que trabajan junto con la AFA es mucho más fácil seguir la actualidad de los futbolistas argentinos en Europa. Personalizas las notificaciones de acuerdo a los equipos y las ligas que te interesan y tenés todo lo que pasa con respecto a los jugadores de la escaloneta. También tenés la chance de ver algunas ligas en directo y en alta definición. Te dejo el código QR por si estás en una computadora o una tablet o si no a través del link que aparece en la descripción. Ahora sí, continuemos. Que sería con Franco Armani en el arco. Es una noticia que ataje a Armani porque nos había quedado la duda. Si seguía siendo el primer suplente de Diu Martínez, parece ser que el arquero de River sigue con esa condición de cara al Mundial. En la defensa continuaría Nahuel Molina. Por el sector derecho hizo un buen partido frente al conjunto italiano y repite en la defensa argentina una dupla de centrales nueva porque va a estar Germán Pesela y Lisandro Martínez defendiendo al equipo argentino. Sabemos que Cuti Romero se fue con algún dolor del partido frente a Italia y que venía de un golpe importante frente al Liverpool que le privó jugar los últimos partidos de la temporada 2021-2022 así que la idea es no arriesgarlo. Y la chance de ver a Lisandro Martínez que nos ha demostrado en más de una oportunidad que tiene atributos suficientes como para ser titular del seleccionado argentino. El retorno de Marcos Acuña parece ser que la lesión que lo marginó del partido frente a Italia quedó en el pasado y estaría en el sector izquierdo de la defensa argentina. En el mediocampo continúa Rodrigo De Paul por el sector derecho la aparición de Alexis McAllister como mediocampista central. Es una posición que en el fútbol argentino no lo vimos jugar nunca pero hace un tiempo que en el Brighton se lo utiliza en ese lugar del campo de juego y Lionel Scaloni quiere probar al ex hombre de Argentinos Juniors y Boca. Es una linda prueba porque es un chico con muchísima juventud y reúne las características del mediocampista central que le gusta al entrenador argentino que es más de juego que de quite, que es más de jugar con la pelota en los pies que preocuparse por recuperarla. Y por el sector izquierdo la presencia de Papu Gómez otro que vuelve la titularidad después de lo bueno que nos había mostrado en la ventana de enero. En el ataque aparece Lionel Messi como decíamos el capitán argentino elige estar en este partido y por eso estará y la presencia de Julián Álvarez con Joaquín Correa. Ese sería el once frente a Estonia. Nos resta saber la posición de Joaquín Correa si va a ser de doble nueve con Julián Álvarez o aparecería por el sector izquierdo ante la posición de Messi más cómoda que es arrancar desde el sector derecho. Lo más probable es que sea de esa manera con Julián como nueve de área con Messi por el sector derecho y con Tuku Correa por el sector izquierdo. Será un partido donde los jugadores que disputaron la totalidad de los minutos frente a Italia seguramente sean reemplazados y tendremos minutos de Palacios, de Zenezi, de Foyt o Montiel, de Nicolás González de chicos que están en la órbita mundialista de Caracatar 2022. Me gustaría que vos abajo opines acerca de este equipo ¿Qué te parece el once que elige Lionel Scaloni para enfrentar a Estonia el domingo por la tarde? Les agradezco a todos los que están colaborando con el canal y todos los que pasan por el podcast es una gran ayuda para que este canal crezca les agradezco mucho y sepan que en este espacio hablaremos siempre de Selección Argentina. Un fuerte abrazo.